Esta noche en NTD Noticias, el expresidente Trump volvió a Florida tras declararse no culpable en su comparecencia sin precedentes. El fiscal Alvin Bragg acusa al expresidente de encubrir crímenes. Hablamos con algunos expertos para conocer su panorama de la situación. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirá mañana con la líder de Taiwán a pesar de las amenazas del régimen comunista chino. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a EPUC TV, el link está en la descripción o dé clic en la tarjeta. ¡Los esperamos!